Y ahí pongo el 90 y pido impresión para el martes, otra vez. Progre del sexto. Esta no te va a caer. Esta es igual a la que hicimos de Robinson, más parecida. Sí. Esto va más fundición. Estuvo más fundición esa. Más alto, ¿viste? Mauricio, tengo que buscar la basura de María. ¿Puedes necesitar algo de mí? Pasa por el cheque esta de... ¿Puedes dar uno? ¿Ah? Yo te voy a buscar y te lo llevo o qué. Claro, por sin darlo. ¿Y de Poler qué pasó? Por la tarde mía que me llamaba para decirme a la cheque.